Bienvenidos a Bilbao, donde el verano se vive con intensidad, con el sol brillando y la ría reflejando el azul del cielo. Pero lo mejor está por venir. Solo faltan unos días para la Astenagusia. Prepárate para sumergirte en la magia de la Astenagusia, donde cada rincón de Bilbao se convierte en un escenario lleno de diversión y tradición. Desde los fuegos artificiales que iluminarán el cielo nocturno, hasta los conciertos que harán vibrar a toda la ciudad, Bilbao se prepara para una celebración inolvidable. ¡Nos vemos en la fiesta!